En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Oye. Sí. Escucha, que estamos haciendo la declaración de la renta de Paco. ¿Cómo habéis metido la factura del dentista? ¿Que esto se van a dar cuenta? Mira que creo que te equivocas. Ya, ya, ya. Si me ha llamado a mi Marta esta mañana. ¿Qué te ha dicho a ti ella? Que te equivocas, chico. Escúchame un momento, Luisa, que no puedo meter esa factura. Pero creo que te equivocas. ¿Con quién estás hablando? Escúchame, me ha llamado Carlos esta mañana que me ha mandado los papeles para la declaración de la renta. Y me ha dicho, Juan, que como te quitaron las muelas, como llevas toda la dentadura postiza puesta, que yo eso no lo puedo meter en gastos. ¿Pero qué de quién me estás hablando, tío? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Espera, papá, espera. Escucha, escúchame un momento. ¿Pero quién soy yo? A ver, dime. Escúchame, Marta, escúchame. ¡Yo no soy Marta! Escúchame, que eres como tu hermana. ¿Qué no soy Marta, tío? Escúchame un momento. ¿Que yo no soy Marta, tío? ¿Que te has equivocado de teléfono? Espérate un momento. ¿Pero qué te estoy diciendo, tío, que no soy yo? ¿Que te estás equivocando? Pero espera un momentito. ¿Has estado donde Juan tú esta mañana en el bar? Dime. Oye, Paco. Sí, dime. Escucha un momentito. He estado hablando con Antonio. ¿Quién es Antonio? El del supermercado, el que tiene el supermercado debajo de la casa de Marta. Que no podemos tampoco meter lo de la comunidad del bloque porque Hacienda eso lo rechaza. Y a mí qué c*** me importa eso. Pero que tú hables con Luis luego. No, hablo esto, joder. Pero escúchame. ¡Que te he engañado de número, idiota! Sí. Oye, que se me ha cortado. Sí, dime. ¿Qué quieres? Que me dejéis los papeles donde el asesor, que va a ir Paco con la moto a recogerlos ahora. ¿Cómo en la moto estás tú, tío? Te estoy diciendo que te estás equivocando de número. Vale. Pero tú has hablado con Luis esta mañana entonces o no? Pero que si yo no sé de quién ni quién eres. Pero escuchad un momentito que entre los dos me vais a volver loco. No, loco, me vas a volver tú a mí. Pero escúchame que tengo que entregar esto a Luisa esta tarde. ¿A qué Luisa? A Luisa, la del ayuntamiento. Espera, ¿a mí qué me dices, tío? ¿Quién eres tú? Dile a Marcos que se pongas el favor. ¿Pero qué Marcos, tío? Marcos, el secretario, el de la óptica. Pero que te estás equivocando, tío. Pero tú no te cabe en la cabeza que estás llamando a un número erróneo. No te cabe en la cabeza. Estás tan loco. Pero ¿será posible que acabo de hablar ahora mismo con tu cuñada y me estás diciendo que sí estoy loco? Pero si yo no soy... El que te has equivocado de número te han dado mal el número, tío. Que no, me andó mal el número si he estado hablando contigo antes. Pero que yo no soy esa la persona a la que buscas, tío. Pero si eres la hermana de Laura, tú. ¿Cómo se llama la persona a la que buscas? José Luisa. ¿Pero qué Luisa? Luisa, la hermana de José, la que tiene el taller mecánico. Que no, tío, que yo no soy esa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, te escucho un momentito, que tengo que terminar esto. Dile a Paco que se ponga. Que no está Paco, tío. Que dile a Paco. Que no está. Que no. Que aquí no hay ningún Paco, ningún Paca. Y que te den por saco. Oye. ¿Qué quieres? Oye. Mira, que como me sigas llamando, voy a llamar a la policía, ¿vale? Llama a la policía, si son amigos míos. Pues muy bien, me parece estupendo. Si está José María Coche 4, que es íntimo amigo mío. Pues muy bien. Bueno, pues tengo una cosa. Escucha, que yo ya te dejo. Que me dejéis los papeles donde la asesoría de Paco. Y le dices a Francisca, la hermana de Luisa, que qué tienen para comer mañana. ¿Qué vais a comer vosotros hoy? Caviar. Vamos a comer caviar, querido. Igual que la hermana, que es de... Mira, que estoy hablando con la hermana de Luisa, que está de cachondeo. Oye. Oye, dime, Paco. Oye, mira, tú, gilipo. Y ese es el favor de no molestarme. Vale, ya. Que llames a... Que llames a José. ¿Qué has...? Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor, don Ángel... Soy yo, sí. Hola, muy buenos días. Le llamo del seguro privado de usted... Sí. Vamos a ver, tengo aquí un historial de usted referente a una situación que le ocurrió a usted el día 6 de diciembre, que corresponde también a otra fecha que asistió a un hospital que no estaba concertado con nuestro seguro. ¿Qué ha pasado esta vez? Lo que ha ocurrido increíblemente es lo mismo, he hecho la misma carrera... Usted hace carreras populares y parece... No, yo no soy ni profesional ni nada de eso, sino que lo hago por hobby, digamos. Correcto. Entonces usted el año pasado tuvo un problema que tuvieron que atender en un hospital porque le pegó a usted un bajón... Exacto. Y entonces se le atendió, bueno, y hubo el problema de que usted asistió a un hospital que no estaba concertado con el seguro que usted tiene con nosotros... Y ahí es donde hubo ya el problema porque nos pasaron la factura. Pero esto ocurrió el día 6 del 2000... Es que es la misma carrera y este año fue peor, este año es que no... este año fue peor. Sí, sí, parece que se quedó usted inconsciente por completo y se ha enterado usted de todo esto después de que tuvo que estar usted ingresado en el hospital. Vamos a ver, yo primeramente le llamo a usted porque tengo un problema con usted. Porque ahora resulta de que me ha venido una factura de 1.875 euros. Ajá, claro, 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 no, señores. Estamos hablando y perdóneme que tenga que decirle esto con este énfasis... No, no, usted dígamelo como usted considere, igual que yo a usted. No, pero no, es que ustedes ahora, es que me hacen mucha gracia a ustedes porque resulta de que ustedes ahora es como que se quieren quitar el problema del medio. Y somos nosotros, las compañías de seguros privadas, las que nos tenemos que enfrentar a la seguridad social por culpa de usted, que va a usted a unas carreritas sabiendo que le pegan bajones. Bueno, pues dígame usted, dígame usted que no tengo derecho y ya está. Ve cómo son ustedes, ve cómo son ustedes. Está usted que si me dieron... la verdad que se demuestra la frialdad con la que usted está actuando. Es decir, usted haga lo que usted considere oportuno como profesional que es y como hombre de esa empresa. Y yo con mis derechos haré lo que tenga que hacer también. Pero qué derechos tiene usted, señor, si sabe perfectamente... Lo que yo tenga que hacer, lo que yo tenga que hacer. Pero yo primero no le tengo que aguantar a usted ninguna reprimenda en absoluto. Pero ni le conozco, ni tengo por qué aguantársela. Sí, pero soy un inspector de su seguro y usted me tiene que escuchar y está usted en su derecho de escucharme. Yo le escucho. Mientras usted me hable con respeto y con consideración, yo le escucho. Yo le estoy hablando con mucho respeto. Usted está hablando de carreritas. Sí, de carreritas, señor, que nos está costando, perdóneme que le tenga que interrumpir, pero las carreritas de usted, de los juegos de salir el día 6 de diciembre a correr por allí por el pueblo, me está costando a mí unas facturas que tengo que pagar las de aquí de la compañía y me han llamado la atención los responsables y cargos míos. Y usted sabiendo que no tiene que ir a ningún hospital solamente los concertados con nuestra compañía, va usted y va usted al mismo. ¿Por qué? Porque tendrá usted algún chanchullo. Bueno, pues buenos días, señor. No, 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 no me cuelgue. No me cuelgue. Lo que usted acaba de decir es que lo tengo grabado en el móvil, no se preocupe. No, no, y no me cuelgue. No, no, yo no le cuelgo, pero lo tengo grabado lo que acaba de decir, que tengo un chanchullo. Lo pondré en conocimiento de quienes me atendieron ese día. Usted ponga el conocimiento que tenga y dé usted mi nombre. Y otra cosa que le voy a decir. Usted lo que está buscando es el típico teatro que hacen muchas personas, que lo que intenta es retirarse ya de esta sociedad de no dar palo al agua. Por favor, por favor. No, no, no. Qué lástima que no lo tenga enfrente, ¿eh? Porque lo que me está diciendo usted lo hace porque está hablando por teléfono. ¿Cómo me gustaría que nos viéramos? Porque le voy a decir una cosa. Iba usted a correr lo que no ha corrido en su vida. No le entiendo. Sí, se lo voy a explicar claramente. Mido 1,79. No, no estoy hablando de eso. Tengo unos brazos y una espalda. No, no estoy hablando de eso. No se ponga, no se embrutezca. No estoy hablando de violencia, señor. Es que cara a cara... Estoy hablando mirándonos a los ojos. Tengo una visita pendiente a Las Palmas. El día que usted quiera, nos vemos. Pero a puerta cerrada y nos damos de hostias. Bueno, en fin. Le voy a pasar de tal manera su momentito con el director general del departamento que le va a decir cuatro palabras pero en condiciones. Ángel. Sí. Luis, Felipe. Hombre, hola, vete a tomar por... ¡No me voy a decirlo, Montalvo! ¡Qué carajo! Te voy a matar. Ángel. Sí. Soy Sidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz. Perdóname por... Esto no se hace, ¿eh? No me habían pegado una igual en la vida. Ya, 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 ya. Que sepas que Luis se ha puesto en contacto conmigo para que te gastáramos una broma telefónica. Y que un abrazo muy grande. Venga, gracias. Venga, gracias, gracias. Un abrazo. Oye, y no nos den más sueltos con el footing, ¿eh? Joder. Venga, un abrazo grande. Un ganador soy. Adiós. En Cadena Díaz, atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Que no me ha llegado el pienso, macho. ¿A qué esperáis? Se ha confundido, ¿eh? Joder, que es que estoy aquí con Gonzalo toda la mañana. Oiga. Oiga. Dime, 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 José, dime. Que se ha confundido, ¿eh? Ya. Es que lo que no se puede hacer, macho, es que se os ha llamado hasta mañana a primera hora. Señor, que se ha confundido usted. Que te he llamado hasta mañana a primera hora, macho. Que no está usted hablando con la persona que quiere. Es que lo que decimos es que queremos las cosas que vayan bien. Estamos aquí esperándote desde esta mañana, macho. Señor, señor. Me quiere usted atender. Dime, dime, Paco. Que no soy Paco, que se ha confundido usted el número de teléfono. ¿Que para qué llamaste a Paco? Está usted zumbado. Escucha. Señor, que se ha confundido usted el número de teléfono. Pero no te das cuenta que os hemos llamado desde las cuatro y media de la mañana y son... Llama otra vez. ¿Sí? Oye, que se me ha cortado. Oiga. Escucha. Me escucha usted. Dime, dime, José. Vamos a ver, yo no soy José. Se ha confundido usted el número de teléfono. Ya. ¿Y para qué entonces habéis encargado los sacos? Pero señor, vamos a ver. Que usted no está llamando a la persona que usted quiere, que se ha confundido el teclear. Madre, que os parió a todos. Es que es normal, hombre. No me extraña que Rafa esté contigo como está ahí domingo, macho. Vamos a ver, ¿me va a atender usted o qué? Pero vamos a ver una cosa. Entonces, Josefa, ¿por qué me ha llamado antes? Dios, que la culpa la tienes tú. De todo esto y del matrimonio de ella. Pásame con Luis, anda. Aquí no hay ningún Luis. Pásame con Luis. Que aquí no hay ningún Luis. Que me pases con Luis. Que no hay ningún Luis. ¿Cómo? Que me pases con Luis que voy para allá. Venga usted para acá. No, si es que es verdad, macho. Venga usted para acá. Desde que estás divorciado no eres el mismo y ya está. Yo no me he divorciado, sigo casado. Vas a estar tú casado. Pásame con Paco, anda. No hay ningún Paco aquí. Pásame entonces con Alberto. Ni tampoco Alberto. Pásame con Iván. Señor. Pásame con Iván, joder. Señor, me quiere usted atender. Dime, dime, José. Yo no soy José. Ya. Pásame con Marisa entonces. No se acaba de enterar usted. Pásame con Raquel. Señor, que está usted confundido. Dile a Roberto que se ponga. Roberto, no hay ningún Roberto aquí. Dile a Sara que se ponga. Ni tampoco, Sara. Dile a Alicia que se ponga. Ni tampoco. Dile a Chávez que se ponga. A ver. Dile a Flo que se ponga. Dile a Merino que se ponga. ¿Qué te crees? ¿Que no sé dónde estoy llamando? Hombre, claro que no sabe usted dónde está llamando. Dile a Merino que se ponga, hombre. Que de aquí no hay ningún Merino. Dile a Flo que se ponga. Señor. Oye. ¿Qué? Que me hagas caso. Marque usted bien el número de teléfono con que quiera hablar usted. Y déjese de hacerle perder el tiempo. ¿Y tú por qué a María Ángela le dices que soy un cornudo? ¿Qué coño de María Ángela? Vamos a ver. Pásame con Flo. Que aquí no hay ninguna Flo. No, Flo no. No. Con Jorge Flo. Ni con Jorge Flo ni yo qué coño sé quién es Jorge Flo. Pues llama. Vamos a ver. ¿A qué número de teléfono está usted llamando? ¿Qué le pases con Chávez? Y con Lula, la Silva, a ver si quiere, le paso. Oye, déjate de tonterías. No, que está usted tonto, es usted. Pásame con Raúl González. Que aquí no hay ningún Raúl González. No se va a usted enterar. Pásame con Mariano Revilla. Mire, no puedo perder el tiempo. Oye, Alberto Ruano. Pásame con Alberto Ruano. No puedo perder más el tiempo. Oye, escucha. No, no, no escucho. Le puedo a usted, eh. Adiós. Paco, Paco, Paco. ¿Sí? Oye, que se me ha cortado otra vez. Oiga, mire usted, que no está usted hablando con nada de pienso. Dile a Noelia que se ponga, anda. Pero vamos a ver, no le estoy diciendo a usted ya lo que hay. ¿O no se entera usted? Que me acaba de llamar ahora mismo, Noelia, que me ha dicho Chávez que te llamara, que estaba con Jorge Flu y con Merino, que ha venido Raúl, que le faltan sacos, que están los animales que se están quedando medio silbando, que no comen bien, que me ha dicho que te llamara esta mañana, te he llamado, te has puesto, se ha puesto Luisa también. Señor, hagan mucho caso, que no está hablando usted. Está el elefante que está, que la va a palmar, que no come pienso. El elefante que no come pienso. Esto es un cachondeo. Oye. Adiós, señor, que no me va a acabar de más. Venga, pues ya está, pues no me lo mandes si no quieres. Pues no me lo mando. Pues ya está, pues vaya, calla por hoy, ala. Adiós. Ala. Atrévete con Javier Cárdenas.